Amigos y amigas, volvimos, regresamos al cementerio de la novia de Culiacán y nos llevamos una súper sorpresa, lo que captamos, andaba una silueta negra y volvimos a ver a la novia de Culiacán, pues vamos a ver todo este video, lo que pasó. Amigos, vamos a hacer un ritual para mover energías. Pues vamos a hacer, el ritual lo podemos hacer aquí, compa. ¿Qué pasó? Pues esta es la famosa tumba de la novia de Culiacán, compa. Así como lo vieron aquí enfrente, pues esta es la famosa tumba de la novia de Culiacán. Pues ya ahorita en el intro conté pues la leyenda de esta... Ahí está la tumba, amigos, esta es la famosa, pues hay bastantes familiares aquí adentro, amigos, pues de la novia. A ver, amigos, vamos a ver. ¿Hola? Amigos, vamos a hacer un ritual ahorita. Vamos a hacer un ritual. ¿Hay alguien aquí? Amigos, vamos a hacer un ritual para mover energías. Pues vamos a hacer, el ritual lo podemos hacer aquí, compa. Amigos, vamos a hacer un ritual para mover energías. Pues vamos a hacer, el ritual lo podemos hacer aquí, compa. Bienvenido, chicos. Una sombra pasó enfrente, dice. A ver, compa, que pasó una sombra enfrente, dicen. ¿En qué parte? Una sombra negra. Buenas noches. ¡Buenas! A ver, a ver, véngase, compa, ahorita vamos a hacer... Dicen que pasó una sombra. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Buenas noches. A ver, a ver, a ver. ¿Hola? Compa, ¿dónde hacemos el ritual? No sé, pero es un parachero. ¿Podremos hacerlo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se anda alguien, eh? Amigos, amigos. ¡Hola! ¿Se anda alguien, compa? Buenas noches. Aquí vamos a hacer el ritual, compa. Sí, 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 sí. ¡Ay, ay, 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 ay! Hay que hacer el ritual, compa. Amigos, amigos. ¿Hola? ¡Ay, ay, 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 ay! Buenas noches. ¿Quién eres? ¿Hola? ¿Dónde estás? Acércate. Ándanos a ver quién eres. ¡Ay, ay, 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 compa! Hace como animal. Amigos, vamos a hacer un ritual. ¡Hola! ¿Dónde está el alcohol, compa? Vamos a hacer el ritual para mover las energías. Pero dice la gente que anda algo de negro, compa, eh. ¡Hola! ¿Quién está en este sitio? ¡Uy, payaso! ¡Manifieste, sendejes en ver! Mira. ¡Hola! ¡Hola! Mira, 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 mira. Allá está, compa. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Allá está, mira. ¿Qué es eso? Compa, eso es un animal, eh. ¿Qué es eso? Es un animal. Mira, es un animal, compa. Ahí está, Rivera. ¿Qué es eso, compa? No sé, no sé. ¡Hola! ¿Quién eres? Compa, cuidado. Está siendo bien raro. ¿Qué es eso? Parece un simio. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Corra, 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 compa. ¿Hola? ¿Hola? Buenas. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Quién eres? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Véngase, véngase, véngase. ¿Dónde estás? Aquí está, compa. ¿Eh? Aquí brinco, aquí brinco, compa. Véngase, véngase. a ver compa quien eres a ver a ver amigos amigos a ver a ver acá atrás a ver acá atrás quien es compa espéreme no se que es un animal compa ay dios mio A ver, aquí, compa Uy, 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 uy No sé, compa Escuchen, escuchen Golpes, payaso Señor ¿Quién es usted? Ay, compa, como que se anda ahogando Es una persona, compa ¿Eh? Hay que agarrarla, compa No sé si sea un animal O sea una guala, amigos Pero sí anda corriendo una persona por aquí Pero no, anda Anda entre las tumbas, amigos Puedo hacer que sea una persona que se ande ahogando Uy, uy, uy Buenas Compa, ¿dónde hacemos el ritual? Aquí mero, aquí mero Ay, Dios mío Buenas Aquí voy a hacer el ritual, compa Ok Dios mío Por medio de este ritual Queremos que la felicidad Están aquí Que se vengan Alguien me lo sabe Por medio De este ritual Te estoy invocando Te estoy invocando Acá está con Hola Joder Ay, payaso ¿Quién eres? Baje la luz, compa La bajo Para que se vea mejor el ritual A ver Ahí con esa bajita O la apago toda Con esa mera Ahí se mira bien Los remolinos Los remolinos Los remolinos Vean ¿Cómo se hace el remolino? Los remolinos Miren chicos Acércate Acércate Ven a mí Te estoy invocando ¿Qué están arrastrando? ¿Qué están arrastrando? ¿Qué están arrastrando? ¿Qué? 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 ¿Qué arrastran? ¿Qué arrastran? Ahorita vamos a hacer el ritual, compa Sí ¿Qué arrastran? ¿Qué están arrastrando? Ay, por eso Ay, compa, compa Payaso 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 Nomás hiciste el ritual Y se empezaron a escuchar Uy Uy, oiga eso Uy, eso tenga atención Ahorita voy a seguir haciendo otro ritual, compa Voy a hacer otro más chingón A ver, amigo Uy, pues A ver A ver, amigo Hola ¿Hay alguien aquí? Manifiéstese Déjese ver Oye, oye, oye ¿Escuchaste? Sí ¿Hola? No pasó Mira ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé A ver, a ver, a ver ¿Qué fue eso? A ver, amigo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, a ver Amigo Uy, uy, uy Ando llorando Amigos, amigos ¿Alguien pasó? ¿Hola? A ver, a ver Están llorando, compa Uy ¿Qué pasó? Y pasó algo de nervio acá abajo, compa ¿Qué pasó? No, no, no Una huel Pero por aquí pasó una mujer Pasó una mujer de blanco, compa Señora Uy, ando llorando, ando llorando, compa ¿Hola? Señora Ayúdeme, compa ¿Ocupa ayuda? A ver A ver ¿Ocupas ayuda? A ver, compa Uy, para acá ¿Escuchas? ¿Escuchas? Ah A ver, compa Por aquí ¿Viste? Amigo Oigan Oigan, 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 oigan Ay, Dios mío ¿Escuchaste? Amigos, compartan, amigos ¿Eh? Anda como una gual, compa Y eso es lo que anda Como Como que se anda ahogando, amigos Como que se anda ahogando Y anda una Algo de blanco Uy, uy, anda llorando, compa Anda llorando Por aquí anda llorando Por aquí anda llorando Hola ¿Ocupas ayuda? Uy ¿Dónde estás? Ay, Dios mío Muéstrate ante nosotros Muéstrate Señora Uy ¿Quién eres? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Uy, 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 amigo Uy, amigo Uy, amigos Uy, amigos Uy, escuchen las campanas Tráigues el alcohol, compa Tráigues el alcohol Aquí Aquí hay dos, miren Aquí hay dos botes Aquí están Ok Voy a traer el otro alcohol Para, amigos Voy a hacer un ritual Y me voy a meter adentro, amigos Adentro Adentro del ritual Para mover Malas energías Véngase, compa Ahorita que hiciste el ritual Te escuchó Y se miró eso Señora Te estoy invocando Invocamos en el nombre de Jesucristo Que estés presente Para que andas Para que andas En este cementerio Y puedas descansar en paz Acércate Compartan, amigos Compartan Amigos Malas energías Malas energías, amigos Malas energías, amigos Los estoy invocamos en el nombre de Jesucristo Los estoy invocando a ser de oscuridad Quiero Que se manifieste Esta mujer de blanco Ese demonio que está aquí atrapado Déjese ver Los estoy invocando a ser de oscuridad Aquí me voy a acostar ¿Para qué? Para que se invocen Se escucha que lloran Se escucha que lloran Manifiestese Déjate ver Están llorando, compa Están llorando, están llorando Vamos, vamos a ver Están llorando, amigos Vamos a ver Te estoy invocando Ay, payaso Te ofrendo Mi energía Ay, payaso Te ofrendo mi energía Para que te manifiestes Te ofrendo mi energía Te ofrendo mi energía Payaso No manche, compa Se escucha que lloren Se escucha que lloren Se está escuchando que lloren Lo voy a hacer tipo cruz De este ritual Por medio Te estoy invocando mi energía Quiero que te estoy invocando Venga, compa Sí, el remolino, el remolino, el remolino Ven a mí Ven a mí Sé que estás aquí Ven a mí Sé que estás aquí Te estoy invocando Ser de oscuridad El remolino, el remolino El remolino, el remolino Para eso Vean cómo se están haciendo Los remolinos, amigos Vean cómo se están haciendo Los remolinos Vean Aquí está conmigo ya, amigos Aquí está Se está haciendo presente Ven Acércate Ese llanto Sé que eres tú, mujer Mira, compa Oigan, oigan Si el remolino Ahí está, Ira ¿Qué eres tú? Que estás aquí atrapada Ay, Dios No te tengo miedo Aquí está Padre nuestro Que se hace en el cielo Santificado Santo nombre Dios mío Todo tipo de demonio Que vengan con nosotros Ay, Dios Escuchen, escuchen, escuchen Escuchen Está llorando Una mujer, compa Una mujer está llorando Una mujer está llorando Mira Mira El remolino, payaso Vean el remolino, compa Vean cómo se hace A la madre Mira, mira, mira El remolino Y se escucha Y se escucha Una mujer llora Miren, miren Miren Ay, Dios mío Ay, una mujer Una mujer Está llorando, compa Está llorando Sí, están golpeando Cuidado, cuidado Ay, ay, ay Escucha, escucha Están llorando Están llorando Están llorando Están llorando Miren, miren Miren eso Miren eso, chicos Ay, Dios mío Venga Vamos a seguir Vamos, vamos, vamos Ya alteraste bien Fue las energías, payaso Ya las altero demasiado Ay, payaso Miren, chicos Miren Aquí está Escuchen Sí, sí, sí Tenga, tenga, tenga Amigos Hola Ven Algo pasó Para acá, compa Uy, uy, uy Escucha, grito ¿Escuchaste? Sí, sí Vente, vente, vente Hola ¿Quién eres? Ven, acércate Mira, ¿qué es eso? Uy, atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros, compa ¿Eh? Atrás de nosotros Atrás de nosotros Hola ¿Eh? Atrás de nosotros, compa Acércate Atrás de nosotros, ¿eh? Hola Payaso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que sí pasé, compa Por ahí pasé ahorita Ahorita pasé Ahí pasé Parece que sí la moví con él Porque pasé de volada Buenas A ver Uy, están caminando Están caminando Están caminando ¿Hola? Están llorando, compa Acércate Te estamos invocando Compartan, amigos Porque el reto de hoy 50 mil compartidas Y nos vamos, amigos Nos vamos A Uy, 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 papá Sí, 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 sí Amigos Y amigos Andá una mujer llorando Ya tiene rato Escuchándose esa mujer, compa Uy Uy, escuchaste Escuchaste eso Eh Buenas Algo pasó Hay alguien aquí ¿Quién eres? Alguien pasó, compa ¿Por dónde? Allá enfrente Allá alguien pasó, mira ¿Quién eres? ¿Quién eres? Alguien pasó, compa Ven Escuchen, amigos Escuché eso ¿Dónde estás? Vamos a ver, compa Ven Anda algo de negro también, compa ¿Buenas? ¿Escuchaste? Sí Están hablando Venga, compa Venga, venga, venga Oye, escuchen Escuchen el lamento Escuchen el lamento Escuchen el lamento Amigos Escuchen el lamento Mira, mira, mira Mira, ¿ya viste? Amigos, amigos A ver, a ver Sí lo vi, sí lo vi Uy, ahí va corriendo Ahí va corriendo, ahí va corriendo, compa Uy, 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 uy ¿Hola? Para acá, para acá Para acá ha ocurrido, compa Lo miraron, chicos Uy, era como un duende, patón Cabezón feo Amigos 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 Sí, compa A ver, vengase Para acá, compa Uy, uy, uy Para acá, compa Anda, así va Oye, escuchen Escuchen, compa Amigos, anda como No sé si que sea Amigos Hola Vengase, compa Pues, amigos Pues, esta es la famosa tumba De la novia De Culiacán, compa Así como lo vieron Aquí enfrente Pues, esta es la famosa tumba De la novia De Culiacán Eh, pues, ya Ahorita en el intro Conté, pues Eh, la leyenda De esta Esta es la tumba, amigos Esta es la famosa Pues, hay bastantes familiares Aquí adentro, amigos De, pues, de la novia Oye, escuchen, amigos Vamos a Pues, ahí para que sepan Mucha gente que A ver, compa Cuenta la historia Que no ha entrado Aquí Aquí está la historia Dice La triste leyenda De la novia De Culiacán, amigos Esta es la historia, chicos Pongan atención Pongan atención La triste historia De una mujer Que solo quería ser feliz Al lado del amor De su vida Sin imaginar Que alguien Muy cercano a ella Se le arrebataría De la peor manera Su dolor Era tan profundo Que nunca pudo De lidarse De su gran amado Aún estando Ella en vida Amigos Cuenta la leyenda Que ella Por los años 50 Una mujer De nombre Guadalupe Leiva Flores Se encontraba feliz Pues su querido Amigo De la infancia Del nombre Jesús Jesús Le había pedido Matrimonio A ella Sin pensarlo Dos veces Ascedió De inmediato Pues me encontraba Desde hace tiempo Enamorada De él Lupita Como era conocida En Culiacán De inmediato Comunicó esto A su mejor amigo A Ernesto Pero para La sorpresa Él No lo tomó Nada bien Bien Le confesó Que desde que Eran pequeños En la Él amaba Con locura Antes Esta situación Lupita Perdió A Ernesto Que respetara Su decisión Pues ella Solo Lo quería Como un hermano Y además Quería Que fuera Su padrino En tan importante Ocasión La fecha De la boda Llegó Lupita Lucía Resplandeciente Y feliz Jesús Ya la esperaba Frente al altar Para el fin Dar Y sin ante Los ojos De Dios Sin embargo Todo se vio Apagado Dice Cuando Ernesto No soportó Ver todo eso Dice Sacó una pistola Y le disparó Al instante En la cabeza Dice Pues quitándole La vida Quitándole la vida Al instante Posteriormente Ernesto Terminó Suicidándose También el amigo Pues se quitó La vida Lupita No podía creer Lo que estaba sucediendo El amor de su vida Estaba muerto Y el mejor amigo También Los días pasaron Lupita Nunca se Resignó A la muerte De Jesús Por lo que La podían Ver Caminar Por las calles Vestida de novia Inclusive Los domingos Acudía a la misa Portando su Ya Resgado Y sucio Vestido Implorando Que nuestro señor Le devolviera A su Gran amor Pasaron 30 años De que Lupita Vagara Por las calles Del pequeño municipio Hasta que El año 1980 Pues ella falleció Dejando un gran vacío Entre los habitantes Del pueblo Que ya la había Tomado Cierto cariño A la famosa Novia De Culiacán Compa Wow payaso Pues me quedo Me quedo asombrado En verdad Con la historia También ya ves Que te había dicho Que la gente Me había comentado Que me trajeras A este lugar Y por eso Vinimos también chicos Para conocer La historia De la novia De Culiacán Yo por aquí Payaso Les dijo La historia Para la gente Que va llegando Regresen Al video Si No la alcanzaron A escuchar Pero aquí está La famosísima Tumba Con familiares De la compa Pues así es Bastantes familiares De la novia De Culiacán Y algunos familiares De ella Así que Bueno chicos Pues vean Pues si Amigos Pues hoy Hoy pues Ya es Es un No es un cementerio Muy grande Compa No es un cementerio Muy grande Es un cementerio Chico amigos Y amigos Pues ya vieron Todo este video Pues volvimos A captar A la Novia De Culiacán Pues muy interesante Ese cementerio Con mucha actividad En ese lugar Pues amigos Si te gustó este video No se te olvide Darle me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que te esté llegando Todas las notificaciones Cuando esté subiendo Un nuevo video Y aquí en la caja De los comentarios Deja cualquier comentario Que tú desees A qué lugar Te gustaría Que fuéramos A visitar A cualquier parte Del mundo Voy a estarlo Checando uno por uno Y amigos Gracias por ver Todo este video Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!